Quiero hablarte de esas cosas que comparto yo contigo Cosas buenas, cosas malas, cosas que hablan los amigos Orgulloso yo me siento de tenerte aquí a mi lado De compartir el camino que nos lleva hacia algún lado Quiero caminar, yo quiero seguir conversando juntos Quiero cantar hasta morir, quiero cantar, quiero seguir Haciendo amigos A veces las grandes historias empiezan de forma inesperada Debo confesar que cuando me propusieron este viaje lo primero que pensé fue cómo sería Pero entonces decidí dejarme sorprender Como espero que ustedes se sorprendan ¿Que quiénes somos? Ella es Ruth Armas, actriz de risa y lágrima casi espontáneas Lo pasa todo por el filtro de una inocencia que a veces me asombra Y eso le hace ver a las personas y las cosas a su modo sencillo Yo soy Bosco Y es evidente que entre mis cualidades no está el baile ni espantar animales Pero me defiendo bien con las palabras La tercera pata de este trío de locos es Luis Frankis Muy mañoso no es Y aunque le toque acompañar nuestros encuentros con algo que alegre el paladar Los fogones de momento se le resisten Pero amigo, con la guitarra en las manos la cosa cambia Y aquí estamos En busca de paisajes naturales de las islas Y sobre todo de paisajes humanos Gente buena que desde el primer instante Nos regalarán risas, conversación, complicidad y buenos momentos Para disfrutar el camino Dice el refrán Que el buey no es de donde nace Sino de donde pase Aunque en este caso no se cumple del todo Porque este señor Que por encima de todo es un tipo excelente Además de un grande del timple Está completamente pegado a la tierra en que nació Que es donde ha vivido siempre ¡Epa! Ya era hora, ¿no? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué padre cómo está? Bien, bien, bien Oh, Morena ¿Cómo llega? Oye, está pegando el viento aquí, ¿eh? Está pegando los puertaventuras que llegaron en el mejor momento Allí, de ayer lloviendo y mira hoy Con los puertaventuras viento son normal Una bendición A ver, ¿estuvo adelante y todo? Sí Necesita gusto Domingo el Colorado hace que te sientas en casa Que tengas la sensación de que eres de la zona Estés donde estés Si se trata de su isla Porque no solo de música vive el caballero Sino también de amistad Pasión Y, como no Buen queso Y buen vino Bueno, pues ya estamos aquí Venga Llegamos Llegamos Ya llegamos Hay un poco de viento Pero la cosa La cosa se maneja Pero yo creo que hay en Fuerteventura Y sobre todo en el caballero este que viene Fuerteventura Porque, a ver, a ver Porque hay una cosa que yo me pregunto Tú te fuiste Y tú volviste Yo me fui En el año 85 Y volví Pero ¿Cuánta gente se ha ido y no volvió? Tú volviste Yo volví porque los tiempos Pero, claro Yo tengo muchos tíos Además los de mi abuelo Que se fueron para Argentina Se fueron para Cuba Pero eso es la migración Eso es la migración Pero Hablo del talento ¿Cuánto talento se ha ido Domingo y no ha vuelto? ¿Tú por qué volviste? Porque la tierra jala A mí eso me A tierra jala La tierra jala La tierra jala La tierra jala Vamos a sentar un pico Esto es un barco La tierra te va llamando Pero me jala a mí y a mis bisabuelos Y a los que no volvieron También los alaba Pero ellos no tuvieron la oportunidad de volver A tus abuelos A tus padres Todos, todos que son de aquí Que yo comentaba antes Que eras como un árbol De aquí Porque tienes tus raíces Agarradas aquí a la tierra Mi abuelo Mi bisabuelo Mi tatarabuelo Por parte de mi padre Y de mi madre Todos son de Fuerteventura Lo que pasa Bueno, creo que El apellido de Aramas Viene de Gran Canaria Se fue a Tenerife Y Tenerife vino acá Y aquí se arriesgó Y ahora los aramas Que hay en Gran Canaria Son de Fuerteventura Pero es un ida y vuelta Pero bueno Hasta donde mi memoria recuerde Mis abuelos recuerden La memoria de ellos Majoreros Pero te fuiste entonces Te fuiste a estudiar Vale, pero ¿Qué edad tenías en ese momento? Cuando me fui a París A París Tenía 20 años 20 añitos Bueno, 20 añitos 20 añazos Lo que pasa que ¿Y qué se lleva uno En el cuerpo con 20 años? Cuando te tienes que marchar Y tienes que dejar todo detrás Juventud Salud Fuerza Te comes el mundo Te comes el mundo Con 20 años Yo tenía Te comes el mundo Pero si te tira tanto la tierra Lo que queda aquí Lo que pasa es que cuando La tierra te tira Cuando sales Cuando estás aquí Lo tienes Y realmente no te das cuenta De lo que vale esto Tú dices Ahora yo digo Esto es un paraíso El clima Hasta el clima Que no lo valoramos aquí El frío este lo valoro Porque me imagino Como estarán en otros sitios Sí, sí, sí Pero Estos son fríos pasajeros también Sí Son fríos pasajeros Mañana esto es como Como la tristeza Y la alegría El baño se me quita Mañana otro día vendrá Pero que sí Que no Que la tierra la valoras Mucho más cuando estás fuera Y yo creo Yo a veces digo Que los canarios Los canarios Añoramos Los isleños Los canarios Y los isleños en general De cualquier sitio del mundo Tienen siempre la magua De volver Quieren volver Porque tienen un límite definido Yo soy de aquí Aquí está el mar Allí, allí, allí Este es mi territorio Entonces la tierra No jala que Yo cuando voy por ahí Digo Yo soy de De Tetir De De Puerto De Fuerteventura De Canarias Del mundo A mí cada vez que voy Metiéndome en la esquinita De mi casa Pues el pecho se me Se me engrandece Estoy muy orgulloso Pero otras veces digo Si no fuera de ningún sitio Si fuera de De un sitio No tan Pegado a la tierra Casi que a veces Sería mejor Porque podría estar más feliz En cualquier lado O sea que a ti De alguna manera Te atormenta el asunto No, no Naturalmente no estoy aquí Es un orgullo muy grande Y lo que pasa es que Si es verdad Que a veces he estado En sitios que me gustan Sobre todo en América Latina Tiene un No sé por qué Siento mucha afinidad Hay una conexión Hay una conexión Una conexión También será porque Mis abuelos estuvieron allá Y cada vez tengo familia En Uruguay En Argentina En Cuba En Venezuela Y entonces Parece que aquella tierra También la siente uno Como suya Pero que va Mientras vaya la cosa bien Y yo pueda Luchar por estar aquí Y sin embargo Y sin embargo Tira la tierra de uno A pesar de que Fuerteventura Como otros rincones De las islas En su tiempo Cuando tú naciste Sobre todo La década de los 60 A los 70 Etcétera No es que fueron Sitios deprimidos Pero sí Eran lugares Donde Como Jacob dice Un amigo mío El diablo Perdió los calzones Y el viento dio la vuelta Claro Y sobre todo Fuerteventura Fuerteventura Es la isla del destierro Aquí mandaron A un amuno A esto le decían El culo del mundo El culo del mundo Fuerteventura Nos hacían los chistes Afortunadamente Afortunadamente No Nosotros es un orgullo Que nos hicieran Los canariones Nos hacían los chistes A nosotros Y después En la universidad De la labura Yo pienso que sea Porque Solamente estaba En la universidad De la loguna Y allí En Tenerife Se recién A los bomberos Y entonces Los bomberos Nos quitaron La titulación Ya no era El título El culo del mundo Ustedes Sí pero bueno Y sobre todo De un pueblo Como Tetí Donde yo Yo estudié El bachiller Yo nací en el 64 Y yo todo Hasta el bachiller Lo estudié Todo con velas Y quinqueles En mi casa No había baño No había papel higiénico A cagar a las tuneras Perdónen la palabra Pero es que era Era así Y estamos hablando Cuando ya en En Gran Canaria Tenerife Y en Santa Cruz De La Palma En sitios así Incluso en el puerto Ya tenían Ya tenían otro sistema Como ha cambiado la vida Como ha cambiado la vida Y todavía bueno Hasta hace poco Habían sitios que no Donde no había luz Ni agua Fuerteventura Yo recuerdo Yo recuerdo En Tenerife De la zona Donde yo vivo El Valle de la Rotaba El Norte Hay sitios donde el agua No llegó Hasta principios de los 80 Y la luz también O sea No solamente Fuerteventura Sino era Era la situación De las islas En aquella época Y que de alguna manera Eso está en nuestra memoria Y O si es donde el elife Imagínate aquí No, no Es que es lo que estoy pensando Y eso Este domingo Marca ¿No? Marca Claro Crecer aquí En una isla Como Fuerteventura Donde quizás Es una de las islas Donde había menos de todo Porque antes nombraste Un Amuno Y yo hice una peli De Un Amuno Donde Un Amuno Se encontró Esa En ese tiempo Casi nada La carencia La carencia Más que la necesidad Del agua Del Son dos cosas distintas Claro Hay un dicho Que dice que a Fuerteventura Se entra llorando Y se sale llorando Cuando llegas aquí Si yo Ves este erial Este sitio Desértico Pero que a mi me encantan Los colores que tiene esto Los colores Exacto El colorido que tiene Cuando están los días claros Es una maravilla Y te marca el crecer El crecer aquí Yo creo que a todos Nos marca el sitio Donde nacemos Pero claro que me ha marcado Pero a mucha honra O sea A mí esto es Esto me ha marcado a mí Esto lo llevo Yo estoy imprendado En Fuerteventura Y soy Soy ¿Y tu infancia? Mi infancia fue Muy feliz Maravillosa Éramos El vecino más cerca de mi casa Estaba a 500 metros ¿A 500 metros? Claro Pero eso va a ser una excursión Para ver al vecino Claro Pero es que vivimos En un campo en Tetín Y en las afueras de Tetín Todavía estaba la plaza Que era el núcle urbano de Tetín Donde cuando chiquito Apareció un motor Que se encendía Desde que se oscurecía Hasta las 10 de la noche Y después apareció La televisión en blanco y negro Que era el teleclub La pusieron ahí en el teleclub ¿El teleclub? Anda que no había teleclub En los barrios de las islas Entonces se hicieron un teleclub Por un terreno Que dio un señor Y que un Domingo Juan Que era el director De un banco O fundador de algún banco Pues dio el dinero Para hacer el teleclub Pusimos una tele Y allí íbamos todos los chiquillos A ver Gran Chaparral Bonanza Los siete caballos Bonanza Las madres de todos nosotros Nos soltaban Y ellas se ponían a trabajar Porque las mujeres Trabajaban la agricultura Y los chiquillos Y los hombres también Y nosotros nos íbamos A jugar a la guerra A jugar al cojequea A calambre Inventamos juegos Y estábamos todo el día Llegábamos por la tarde Y ellas no se preocupaban Porque sabían Que estamos en casa de la vecina En alguna casa estábamos Y sabían que si nos perdían Pues nos traían caminando Y si tenían Bueno coche Casi nadie tenía coche En el pueblo en aquella época Por burro ¿No? Con burro iban De un pueblo para otro En burro Sí, bueno Yo ya también Hacía un poquito En la época de coche Pero sí, mi infancia fue Mi padre tenía burros La de los padres Los abuelos Mi padre tenía burros Y en Tetir En aquella época Con San Antonio de la Lima Con Domingo Marichal En paz descanse y tal Pues estamos todos los días En burro para arriba Aunque la felicidad No estaba en el tener Sino en el saber disfrutar De lo que había Claro Como hay un cantar Que acaba Que acaba diciendo Hay gente que Bueno, no me acuerdo De cantar Pero Gente tan Tan pobre Que no tiene sino dinero Exacto Exacto Es así Tal cual Y también había mucha música ¿Verdad? Era Había Si Había música diferente O sea Mi padre tocaba Mi abuelo tocaba Era Todo el mundo Lo tocaba o bailaba Era Se transmitía la música De padres a hijos Mi bisabuelo tocaba el violín Dirigía el rancho O sea Es de toda una generación Claro Se transmitía de padres a hijos Porque por anoche O cuando había Cuando no había mucha faena Agrícolas Entonces había momentos Para la festividad Claro De vez en cuando Se ponía una bandera En el teleclub Antes en el casino Del pueblo Que era en otro sitio Ponían una bandera blanca Y entonces cuando Después estaban trabajando Mi madre me contaba Que estaba trabajando Eso no lo viví yo Pero que estaban arrancando Se subían a la montaña Y se subían la bandera Había baile esta noche Y baile de cuerda En un salón Que era pequeñito Que a lo mejor cabían Siete parejas Los hombres fuera Las mujeres dentro Las madres mirando allí Para que a ver qué A ver A ver El José Cudo Que se atrevía Y sin miedo Porque antes Cuando llegaste Estábamos hablando Y a mí se me quedó Una cosa que me dijiste Que llegabas a beber El agua de los charcos Claro Si nosotros íbamos Ojalá más era un burro O ya más adelante En bicicleta Y parábamos Íbamos por ahí Cuando llovía Parábamos en el camino Y nos empurrábamos Y íbamos al agua Canela de los charcos Madre mía Pero bueno Es saludable Porque el agua Realmente el agua Que se bebía en Fuerteventura Es el agua de las aljibes El agua canela esa Con toda la tierra Con todo lo que había Las alcogidas Pues me imagino Que eso traería Muñigos de burro No es como hoy Que hay mucha contaminación Mucho plástico Eso es verdad Antes no había basura No se generaba Antes que aparecía Es una basura Es que es así Ahora mires donde mires Parece que no ¿Qué queda de ese niño? Todo lo que me marcó En la infancia Y la ilusión La ilusión La ilusión que no se pierde La ilusión que no se pierde Tengo ganas Por hacer cosas Proyectos Los mismos sueños Que tenía de chico Los tengo ahora En diferentes medidas ¿Sueños de chico? ¿Qué son los sueños de chico? Los sueños Porque yo cuando chico Un día era actor Al otro día era Era un cantante Al otro día era Empresario Al otro día era médico Era un tío versátil Claro Pero esos sueños Es que tú no sabes Lo que vas a hacer Entonces quieres hacer 20.000 cosas Y puedes con todo Y puedes con todo Ahora ya estoy definido En lo que Más o menos Lo que quiero ser Y dentro de esa definición Tengo mis sueños Y voy a por ellos O sea pero también Por lo que me toca Yo no nací para ser actriz Aunque sea actriz Pero tú querías ser actor O sea si hubiese En esa época Clases de teatro Se hubiese desarrollado Un poquito ¿Tú serías actor ahora? Sí ¿Tuviste la vena? ¿Tuviste la vena? Sí Bueno cuando En mi pueblo en Tetir Antiguamente se hacían Los Belénes Vivientes Era la única El Belén Viviente Que era cuando Un tipo se A mí me tocó ser el diablo Era el diablo Mi madre me hacía ¿Por qué sería? Me ponía unos cuernos De carneras De tío negro Con un rato Una cencerra y tal Y nos metíamos a la iglesia Metíamos animales Metíamos un burro Metíamos una vaca Metíamos animales Y hacíamos en Belén Viviente Unos diálogos Los pastores hablando Llegaba el ángel Les anunciaba el nacimiento Y yo llegaba Que no Con una horqueta Y tal Entonces ahí fueron Mis primeros pasos En el teatro Después unas chicas Del pueblo Asunción Delia Hermanas de aquí De Tetir Que se fueron a estudiar Magisterio Y pues uno de los trabajos Que tenían que hacer Era hacer una obra De teatro en verano Y tal Entonces me cogieron a mí A Javier A una gente del pueblo Y a mí me entusiasmó Aquello de otra manera Que quería ser actor Y además me cogieron Por un papel bueno Por un papel importante Porque me gustaba Y hasta ahí llegué Porque después Esa gente se fue Después seguí con los pastores Pero ya los pastores También empezaron a decaer Cogieron camino Y hasta cogieron camino Y con los pastores Mucha gente se entusiasmó Bueno, hay un chico Que se fue a Tenerife A una escuela de actores Y empezó con los pastores Y de hecho, por ejemplo Yo empecé con la música Porque me metí con la rondalla Realmente las cosas Normalmente vienen Porque en tu pueblo Te sucede algo En la infancia Que te marca Son como semillas Que llegan a uno Y ahí se van quedando Y de repente un día Algo hace Y la saca Y es así Y es así Yo hasta que no tenía 19 años No sabía que iba A ser músico ¿En serio? ¿Tú? ¿Pero tocabas algo ya? ¿Te habías metido con algo? Sí, tocaba desde que tenía Yo estaba en la grupación Bailando con nueve años Cuando se fundó Y después empecé a tocar la bandurria Pero bueno Trabajaba en Iberia Tocaba en una orquesta ¿Trabajaba en Iberia? Trabajé primero de Fontanero Con un amigo ahí Que me contrató Metiéndole mano a todo Entonces Claro, después trabajé de albañil De peón de albañil ¿Tú eras un ajeitado? Y después trabajé en Iberia Cargando maletes Y de repente Vi un curso de música Tocaba Tocaba y me llamaban Y daba clases de música En la Universidad Popular ¿Pero porque eras autodidacta entonces? Claro, antes no En esa época Estuve tres meses Con Casimiro Camacho Tocándole la U Y después ya Mirando para aquí Antes no había nada Mirando ¿A qué no se aprende mirando? Mirando y escuchando Las orquestas Cuando venían de Gran Canaria Los Ángeles y Subandurdia Los Demantes y Subandurdia Me quedaba ahí mirando Y así yo Toda la gente aprendía así ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? Mirando la agrupación Pues aprendías de todo un poco Claro, claro, claro Y ahí cuando Después empecé a tocar En los hoteles En el bajo Trabajando Y hasta que fui a Lanzarote Había un curso Que daba Blas Sánchez Y el guitar con Soria Digo esto es lo mío Y me fui Lo viste, claro Lo dejaste todo Fíjate Lo dejé y me fui para allá A pesar de que mi madre decía ¿Para dónde vas? Si aquí tienes la rondalla Y está Casimiro Te vas a estudiar Eso no se estudia Eso se aprende Y claro Es que yo tampoco Yo no sabía que la guitarra Se podía tocar por sorfeo Imagínate Que con la guitarra Se podía tocar por música Fíjate Hasta que no llegaran a Lanzarote Yo pensé que eso era Aprender así Aprender así Hasta rarraje Hasta rarraje Estoy hablando de 18, 19 años Claro, claro Eras un pibe Eras un pibe Está claro que tuviste Una vida Como era Tetir Una vida Un sitio sencillo Una vida sencilla De la sencillez de entonces ¿Qué le queda a Domingo? Yo trato de hacer Y creo que lo soy La misma persona De siempre Tengo la sencillez Digo las cosas Me gusta ser claro A veces me cabreo A veces no A veces también Trato de ser la persona Que siempre he sido Es verdad Que ahora soy bastante conocido Y sin querer Me imagino que la vida Pues te hace Te cambiará un poco Igual a veces Pues no sé Igual a veces Igual me pongo medio Medio cebollón Pero yo Tengo los amigos De la infancia Que los conservo Conserva Es un don Es una fortuna Es una Una de las cosas Que presumo Es de De los amigos De la Lima Pepito Andrés Pedro José Toda la gente Que nos criamos En Tetir Los chicos Y la María Elena Encarna Toda esta gente Pues somos Seguimos Viéndonos Seguimos haciendo Saberos Nos seguimos queriendo Y yo Si alguna vez Me pongo bobo Yo espero Que me darme cuenta yo Y si no ellos Te tiran de las orejas Te tiran de las orejas No se hagan yo Pero es un privilegio Tener gente cerca Que uno sabe Que te quieren Que uno sabe Que te cuidan Y que uno sabe Que le hacen tras tras Y que ellos saben Que yo los quiero Es que ese es el tema Es un privilegio Domingo Y yo te Te hace una pregunta Pero sé que te la he hecho Mucha gente Indiscreta Indiscreta Sé que te la he hecho Mucha gente A ver Bueno Bueno Te la he hecho mucha gente Pero bueno Tampoco nadie ha sabido Decirme Entonces yo te la voy a preguntar Para que me la respondas tú Dígame usted Porque te dicen El Colorado El Colorado Domingo El Colorado Mira Yo tampoco lo sé Y mira que Mira que lo he oído Lo he oído de gente también Y tal Y sé que te lo han preguntado Pero yo no sé tampoco Pero a ver Yo pensaba Digo A lo mejor porque se pone Colorado O por algo de La familia toda la vida Soy muy tímido Y cuando hablo Con una muchacha guapa Me empiezo a poner Colorado Pero por eso Pero no No eso era porque Principalmente por mi timidez Me ponía muy tímido Colorado Y porque yo hacía lucha canaria También cuando salía a luchar Hacía fuerza y me ponía Colorado ¿Te ponías Colorado? Y una vez me peleé al cielo Incluso echaba un por la cabeza Había unos bandidos así Eso porque todavía Te quedaba el papel del diablo Del diablo Se le ponía Colorado Y empezaron El Colorado El Colorado Y ahí Y ahí Ahí se quedó la cosa Y el Colorado Y después Cuando grabé el primer disco Que fue en el año 96 Con el Centro de la Cultura Popular Canarias Ellos Decían Te ponemos el Colorado Y digo No, no, no Yo soy tu amigo Luis Rodríguez Arama Que tengo nombre y apellido Y mi madre me va Pero al final Dice Pero mira A ti todo el mundo te conoce Por el Colorado Y tal Digo bueno Pues ponme Domingo Domingo Rodríguez Arama Es el Colorado Y ya está Y eso fue como firmar la sentencia Y tampoco me importa Que me llamen el Colorado De hecho ya dicen Domingo, Domingo Y ya hasta que no dicen Colorado No miro para atrás Porque estoy más acostumbrado A que me digan Colorado Hasta a mi madre Que no le gustaba Al final ya No le importaba Yo pensaba más o menos Que era eso Digo bueno A ver si me lo explica Pero tiene sentido A mí ni se me habría pasado Por la cabeza Que tiene relación con la lucha Y también es verdad Que yo me crié Cuando hicimos el AGB De aquella época Era los chicos Los niños con los niños Las niñas con las niñas Y no las podíamos Nada, nada, nada Ni mirar Ni mirar reojo Entonces cuando pusieron Las clases mixtas y tal Me sacaban a la pizarra Y yo Las chicas que me estaban mirando El colorado también El coloradito Empezaron así A decirme Colorado Los que empezaron A ponerme Colorado Fue Ricardo Que en paz descanse Que falleció el otro día Ricardo Vera Un gran amigo Y Mario Cabrera Que fue presidente El cabildo Que ahora es parlamentario Que del menudo bandido Y empezaron El colorado El colorado El colorado Y ahí hasta la fecha Bueno, pero eso no es un mote Eso es un sobrenombre Entonces Sobrenombre ¿Qué nos traes? Agüita Agüita para el cuerpo Mira que este se embala Que agua Si no en un rato Te dice metí en seca En la fragoneta Tengo más cositas ¿De qué no voy a sablar La fragoneta? Este vino Y queso blanco Creo que hay también Hombre, queso blanco Este es un buchito de agua Que estamos hablando El queso es de Fuerteventura Y el vino de Tenerife o no? El queso es... Ya lo pusiste en el compromiso El queso no, el queso es de aquí Hombre, ¿dónde va a ser el queso? Estamos en Fuerteventura Una mezcla de todo ¿Dónde va a ser el queso? O sea que el vino no es de Tenerife El vino no es de Tenerife No El vino es de Tenerife Y el queso es de aquí Eso es ¿Las cosas cómo son? Pues bien, perfecto Ya aprendiste bien la lección, mi niño Claro Hombre Ahora vengo Con agua no se brinda Con agua no se brinda, no Lo que está claro A mí me queda claro Pues evidentemente Yo no te conocía Sino de oídas Tenemos algún amigo común Y viendo cosas Leyendo cosas y tal A mí me ha quedado clara una cosa Tú eres un tío que siente Un tío que siente Ahora ¿Eso duele a veces? Claro Pero bueno Yo creo que todo el mundo siente A su manera de cada cual Todo el mundo tenemos nuestro corazoncito Aunque unos disimulan más Otros menos Hay gente que es más dura Que le cuesta más llorar O que le cuesta más sufrir Pero claro Eso duele muchas veces Por ejemplo yo Cuando voy para el sur Cuando voy a Jandía Tuve que ir ahí a la morro Y yo viendo Todos los Todos los Los desastres ecológicos Que están haciendo Y cuando veo esta tierra Que fue tan productiva Las gavias Mi abuelo tenía Todas las piedras asentaditas La tierra mimada Los trastones Bien equitos Todo estar Y veo como está Todo al abandono Por Por un crecimiento desmesurado Sin control Entonces a mí me da tristeza Me da tristeza Ver la tierra así Abandonada Y ver Y muchas cosas También me da alegría Las puestas de sol La gente Y lo que pasa Pero bueno Uno depende del día Claro Pero ¿Hay algún Algún dolor Que no te haya podido borrar Ni el tiempo? Dolor Sí Muchos Muertes de amigos Yo que sé Principalmente Desapariciones De De gente Mis padres siempre Fallecieron los dos Los recuerdos Pero lo Lo peor Casi es la Dios Espera 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 No te me distraigas Que a mí me estamos metiendo En materia No Lo peor Lo peor Que peor se lleva Es cuando eres Un niño Cuando eres joven Y se te muere algún compañero Como Como Domingo María Herrera Un amigo Que falleció Yo tenía 18 años El 20 Estuvimos juntos Toda la noche Y desapareció Y apareció Tuve un accidente Y falleció Pues son cosas Bastante dolorosas Que los carga Toda la vida Son gente joven Cuando desaparece gente joven Y te coge joven Te coge ahí Pues eso te Te quedan dos alternativas Una Sufre bastante Y tienes que tirar para adelante Y te haces duro Tienes que poner El caparazón de hierro Y decir bueno Que las cosas te reboten un poco Voy a coger Hay que seguir y para adelante Hacerse fuerte Mira que tuve una experiencia similar También Un amigo Un amigo muy querido Y también murió Además de una manera trágica También Son cosas que Se te meten en el cuerpo Y no se van Como dices tú A lo mejor las camuflas A lo mejor Te las metes más adentro Para que no se noten O para que no te escuesa tanto Pero no se va Lo bueno que tiene Es que cuando uno va avanzando en años Entrando en años Y se va haciendo más viejo Afortunadamente Nos estamos haciendo viejos Afortunadamente Yo quiero llegar a viejos Siendo viejos Pero entonces Como que te das cuenta Que la muerte es parte de la vida Y que eso es normal Y entonces Aprendes a A llevar la historia Con más naturalidad Sí Nos morimos porque nacimos Y a veces nos toca morirnos jóvenes Pero bueno Hay que darle gracias a la vida Aunque vivas poco tiempo Está claro Mi abuela decía Para morirse Solo hace falta estar vivo Y es así Esa es la mayoría de los hijos También decía Mi madre También decía Nadie se muere en la víspera Y Domingo Si tú miras al futuro ¿Qué es lo que verdaderamente te inquieta? Mi abuela decía Para morirse solo hace falta estar vivo Y es así También decía Mi madre También decía Nadie se muere en la víspera Y Domingo Si tú miras al futuro ¿Qué es lo que verdaderamente te inquieta? Buf ¿Tú no has visto los informativos? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la historia? Seguramente antes estaría tan mal Pero como no teníamos la información Éramos más felices Ahora parece que los informativos Y todos te ponen la noticia Cuanto más trágica Y cuanto más de cerca te cojan Los conflictos mundiales Si te cogen a alguien herido Hecho una mierda Se le da bombo entonces Se le da bombo Se usa eso Y aparte de eso La cosa está mal Somos demasiado Demasiado Estamos un planeta muy Coblado Y la fortuna Concentrada en pocas manos Y mucha miseria Y ¿Y a ti personalmente? ¿Como Domingo? Me preocupa Me preocupa el mundo Por mis hijas Evocamente hablando Pero por el mundo Por el futuro de la gente Porque Porque esto parece Es que antes jugábamos Primero con las espadas Después con balitas Pero ahora estamos jugando Con un armamento Que puede acabar con Pero no te parece Que es lo mismo A mi me da la impresión A veces De que Son gallitos de pelea Y que por lo menos A los hombres Parece que no se nos va Y esto no es un planteamiento Ni machista Ni nada por el estilo Sino que A mi me da la impresión De que Hay que no dar El saltito De madurar Y dejar de jugar A las batallas Eso si es lo mismo Ha sido siempre lo mismo Lo que pasa Que ahora estamos hablando De otro tipo de armamento El armamento Ahora puede acabar Con el planeta Antes con cuchillos Y con piedras No ibas a acabar Con el planeta Acabas con alguien Y después chichones O te matados O la misma naturaleza Iba como los animales Nos vamos Matando unos a otros Pero sin Sin herir al planeta Pero ahora con todo Lo que hemos inventado Con toda la maquinaria Con toda Si no se hubiera inventado La maquinaria Seguramente La isla estaría Mucho más Acorde con el mundo Pero no No hubiéramos estado hablando Aquí Grabando este programa En la televisión Eso es verdad Eso es verdad Todo hay que decirlo Ah Ahí quedaste como un rey Oye Esto lo puso el amigo Aquí de adorno De adorno no está Eso no es atrezo Venga Reparta por ahí Ahora sí Tenemos que brindar Porque sabemos que te gusta El quesito viejito El quesito viejito Alegría, alegría y placer Venga Oye pero tú no te lo dejas Con el agua A que todo va a calentar ¿Qué lo tiene de hace rato? Salud Salud A los ojos A los ojos hay que mirar Que decía que son siete años De salud, ¿no? Siete Pues brinda de nuevo Lorado, vamos a cantar algo ahí Yo que sé Que poco bueno Mira, mete la guitarra Yo estoy viendo el quesito aquí Mándale Mándale, mandale yo Lo toco yo Eso Ustedes las toquen Ustedes canten Hiciendo unos versos aquí Hiciendo unos versos A mí me gusta Un poquito darle una nota Especial Hoy estamos en Antigua Con Domingo el Colorado Un timplista afamado Dentro y fuera de las islas 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 A Fuerteventura fui Con un grupito de amigos Trajimos la furgoneta Para pasar lo bonito Para pasar lo bonito Para pasar lo bonito A Fuerteventura fui Con un grupito de amigos Mira el trato Hasta que le coja el truquillo A mí me gusta el folclore Y cantar con los amigos Tenemos timple y guitarra Queso blanco y vino tinta Queso blanco y vino tinto Queso blanco y vino tinto Me gusta el folclore Y cantar con los amigos Eso Muy bien Muy bien Oye, pero estaba mirando la partitura y todo Lo tiene preparado Lo tiene preparado Está enseñado El animal conoce Oye, pero está bien Mientras estaba cortando el queso Me gusta, me gusta el detalle Pusiste el queso y los tenedores Te das cuenta Los tenedores A lo mejor tiene unos tomatitos A ti te gustan las setas Pero el queso se come con mal Los setas y champiñones Soy un loco Y las criadas Aquí en Fuerteventura Y en la tarota Te llaman papa cría Se da como una especie de trufa Que sale, suele salir Depende de las lluvias Pero bueno, este año se anticiparon Este año, desde enero había criadas ya Se llaman criadas ¿Criadas? Criadas es como una trufa Que sale bajo la tierra Tú lo ves ahí Ves como hay una plantita pequeña Verde con una flor amarilla Que le llaman tulmero Y eso a veces lo da Y a veces no Da como una especie de criada Buscarla es un arte Escarbas un poquito la tierra Y sale eso Es una maravilla Tiene, el que le gusta la seta Los champiñones Es el sabor sublime de la seta En La Palma hay una cosa Que no es igual Pero que decían que era lo mismo Que se llama nacida Voy a buscarte una cosita Que ahora vengan Oye, oye Que me gusta Me gusta la gente así Pues había una compra que dice Yo fui nacida en La Palma Sin hueso ni coyuntura Sin cruzar tierra ni mares Criada en Fuerteventura Porque la nacida en La Palma Se da en bastante altitud Y se sale fuera Donde hay pinoche Donde hay mucha humedad Pero no es lo mismo Aquella es más pequeñita Más blanda Y esa es grande Pero es un tubérculo entonces Sí Sale salvaje Y no La han tratado de reproducirla De haber de cómo De plantarla y tal No hay manera No hay manera Y han trabajado biólogos y tal Pero no hay forma Sale salvaje en sitios Y son añeras Son como Yo creo que como Como muchos Como la uva Que a veces por mucho que la trates No sale Y se niega en salir Y no se da el vino Pero la criada Hay años que no sale Y años que llueve poco Pero se da Y es un Un manjar Un manjar Mira por estar tocando Luis Y que No sé si tú te llegaste a traer el timple Porque el timple es como Como el tercer brazo Más o menos Sí, en el coche está Lo tienen en el coche Yo siempre lo llevo Bueno está por ahí En la furgona Lo tenemos en la furgona Si cuela, cuela Y si no, no pasa nada Pero mira El timple El timple Que en los últimos En los últimos Veinte años Más o menos Ha como salido Del olvido Y ahí hay un trabajo Extraordinario Que tú has hecho Que ha hecho Benito Que hizo José Antonio Que hizo Totoyo En su día Pero a mí lo que me interesa El timple Que toca Domingo Y como lo toca Domingo Es Si El timple Habla sobre Domingo O Domingo Habla a través del timple Muchaño Eso sí que Te lo repito Sí, no, no Yo entiendo lo que quieres decir Hombre Supuestamente uno es Uno se expresa con el instrumento A eso voy Y uno trata de expresar Todas las emociones Con el instrumento Un cantante lo tiene más fácil Porque dice lo que tiene que decir Si tiene buena voz Y si tiene buen oído Y si tiene poder de transmisión Porque hay gente que tiene Afines muy bien Y hace las cosas perfectas Y da la nota perfecta Pero no lo va a transmitir Cantantes y músicos Yo trato de De sacarlo todo Cuando me invito Un instrumento Trato de De descargarlo Y Y de darlo todo Y de darlo todo Y Liberar todo lo que La energía esa Que uno va acumulando Y que a veces hay que Que soltarlo Yo cuando termino un concierto Me noto Me noto Afortunadamente Casi siempre me noto Pero muchas veces No estoy yo a gusto Porque las cosas Los duendes No fueron como uno quería Y entonces no estuve yo Como yo quería estar Pero bueno Normalmente La tónica general Es que me bajo muy a gusto Y No me puedo ir a dormir Que bueno No puedo dormir Tengo que salir por ahí Porque la energía Y viviendo eso Y viviendo Sale el cuerpo Y después con lo Respecto a lo otro Que dijiste Aparte de nosotros Que Benito José Antonio Y yo somos de una generación Que tuvimos la suerte De estar Cuando Cuando Canarias Estaba Buscando patrones De identidad Y entonces Emergimos nosotros Y el timbre Salió Y tuvimos la suerte De estar ahí Nos arriesgamos Benito tiene una forma De tocar José Antonio Que en paz descansa Y yo tengo otra forma De tocar Coincidimos los tres Nos llevamos muy bien No competimos nunca Porque Qué bonito era eso Qué bonito era Pero antes que nosotros Hay que reconocer Que había Hay que reconocer Porque es justo Y porque se lo merecen Que estuvieron Casimiro Totoyo Casimiro Camacho De aquí Puerto Aventura Totoyo Millares Rojitas Agrícolas Aldana E incluso Uno anterior ¿Cómo se llama? Gumercindo Gumercindo Bueno Después te lo digo De Lanzarote Que ha tenido Un rasgueo precioso Y mucha gente Que fueron desconocidos Pero que tenían Un rasgueo Y que enseñaban Como se enseñaban antes Que nunca tuvieron Un aplauso Y nunca tuvieron Un escenario Pero bueno Que merecen Nosotros estamos aquí Gracias a ellos Y De todas maneras Estamos hablando De una dimensión Del timbre Nueva Y muy importante Musicalmente Pero En lo personal A ti ¿A ti te cura El timbre Cosa? A mi me cura El timbre Como a cualquier músico Le cura El instrumento Que toca A mi me cura La música Yo tengo la dicha De tocar el timbre Bueno Estudié guitarra clásica Después llegué Al timbre Y me di cuenta Y me di cuenta De que De que Bueno El timbre lo tocaba No sé Cómo aprendí Lo tocaba Mi padre La agrupación Tocando Y después Cuando vine de París Empecé a dedicarme Profesionalmente Y empezaron a salir En más conciertos De timbre Que de guitarra Y me di cuenta Que el reto Estaba Era mayor El reto Había Todavía Hay muchas cosas Por descubrir En el timbre El timbre Cuando nosotros Lo cogimos Estaba muy virgen Todavía Totoyo Y Casimiro Y esta gente Que nombré antes Habían hecho grandes cosas Pero todavía Había una parcela Que descubrí Me pareció Mucho más Agradable el reto A mí me cura Me sana La música Me sana tocar Yo necesito tocar Necesito tener Ese medio de expresión Y Como el timbre Es mi instrumento Y Domingo ¿Qué serías Sin el timbre? ¿Qué serías Sin el timbre Sin el timbre en tu vida? Pero yo que sea Yo no lo sé Porque yo como siempre He tenido el timbre ¿Tú no te imaginas Tu vida sin el timbre? Yo No me imagino Vivido sin la música Eso Vale Sin la música Vale Sin la música Sin la música Y si no fuera el timbre Sería a lo mejor Otro instrumento Yo empecé Con la bandurria Y después Con la bandurria Tocando la grupación Estuve años Después aprendí a tocar La guitarra En un fisquito Después empecé a tocar El requinto En los hoteles Después Un timplillo Bueno El timbre lo tocaba Pero no tenía timbre Sino me lo prestaban Juan Soto El luchador Que fue mi maestro de lucha Y el que me fastidió también Me prestó Me prestó un timbre Y con él Empezaba yo a darle caña Y empecé a hacer mis pinitos Como aprendí solo los rasgueos Los rasgueos Que yo me caracterizo por eso Porque me inventé Un montón de rasgueos De rasgueos De formas de abrir la mano De hacer una prolongación Un rasgueo continuo Y tal Que hoy es una cosa obligada Todos los timplistas Lo hacen Y estudian eso Pero A veces se considera Que el timbre es importante Porque se haya metido Con la sinfónica Porque haya hecho ya Porque Tal Yo no creo Que eso sea lo importante Del timbre El timbre está En buen estado Pero para mí Lo más importante Es que el timbre Siga siendo El mecanismo de identidad Del pueblo canario Y a lo que voy Que yo considero Que para Para promocionar el timbre Para ser buenos timplistas Tenemos que beber De esa savia Yo no me imagino Yo soy un admirador Del flamenco Y de Paco de Lucía Y yo no me imagino Un Paco de Lucía Siendo Paco de Lucía Sin beber de sabicas Y de todo lo antes De gente que tocaba Mucho más que él Pero tenía una savia Que nosotros no podemos despreciar Yo estoy enamorado del timbre Pero creo en el timbre Pero creo más en mi música Creo que la música canaria Tiene mucho que decir Tenemos mucho que expresar Y no es Ay, escuchar una folia Las folias son así Y tocarla Eso me parece una falta de respeto Eso nunca lo ha hecho Ningún cubano Por ejemplo ¿Te enfada eso? ¿Te enfada cuando eso pasa? Sí, sí Sí me enfada porque Por ejemplo Imagínate tú Chucho Valdés Que se riera de Matamoros Eso es inconcebible Y aquí pasa muchas veces Que hay Desgraciadamente Hay mucha Mucha gente Que ama el folclore A su manera Y lo ve todo fácil Y le pongo dos notitas aquí Y ya está Ah, la folia Ahora le pongo esta corda Y ya lo adornamos Ya arreglo De no sé ni qué Es otra historia Atrevidos Es una cosa de Es un sentimiento Es un sentimiento Un sentimiento Yo he visto gente Y Casimiro Camacho Me habla Casimiro Camacho Que tiene 85 años ya Gran timplista Y dice que escuchaba Los rasgueitos Los dejes de la isa corrida Los dejes De esos viejos tocando antes Y que dice que no ha vuelto A escuchar Tocadores como esos Y cantadores como aquellos Con esa forma Con esos estilos Yo entiendo que hoy Estamos más contaminados Afortunadamente Claro Estamos más contaminados Hoy hay muchos fados Sí, sí Entonces ya Pero bueno Yo le aconsejo a todo el mundo Que escuche Que retroceda Que vuelva la raíz Que vuelva la raíz Para avanzar Que retroceda hacia el futuro Mira, por decir raíz Y por hablar tú Antes de Sabia Y retomando Lo que estábamos diciendo Comentando antes De cómo la isla Se ha ido transformando De cómo De cómo El paisaje De Canarias No es que no sea Lo que era Sino que Se ha ido transformando Se ha ido deteriorando Se ha ido convirtiendo En una especie De caricatura De sí misma Y Y yo me pregunto Si a ti la inquietud Te lleva A involucrarte activamente En 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 la reivindicación Por lo nuestro Claro, claro Por supuesto Una cosa es que yo Como músico Me Yo toco Donde hay que tocar Y Soy un profesional de la música Y vivo de la música Doy clases Y toco Pero yo como ciudadano Como gente que ama Yo Yo Hago folclore Porque amo esta tierra Y me gusta Creo en mi música Creo en mi tierra Creo en la identidad Creo en la historia No puedo permitir Que No puedo ser ajeno Un montón de desásteres Atentados ecológicos Que se están haciendo Y yo como ciudadano Me manifiesto De hecho He sido portavoz De la plataforma Ciudadana Salvar Cotillo Allá cuando Que querían hacer 6.000 viviendas En el faro del Cotillo Por ahí Por la zona aquella Y ha estado metido En muchas Movidas ecologistas De Canarias Y de Fuerteventura Ahora Estamos luchando Para que no fabriquen Para que no hagan En Tindaya Lo que pretende Escutor Artista Al que respeto Y que admiro Pero bueno Si hay una historia Que ya el pueblo Decidió que era patrimonio nuestro Si ahí es una montaña Que mi abuelo Me hablaba De mi abuelo Y siempre hay muchas historias De la montaña De las Brujas De tal Yo creo que Si un señor viene por aquí Y tiene ganas de intervenir En esa montaña Pues es cuestión De los políticos O de la gente Que esté en esa disposición Diga bueno A usted le damos este sitio Que está roto ya Deteriorado Para que usted arregle O para que haga una cosa ahí Pero no Integración No destrucción Claro Porque eso ya fue elegido Por Antes de que no conquistaran Antes de que llegaran Por los primeros abuelines Fue elegido Como montaña sagrada Hay un rayo Podomorfos Hay muchas historias Y yo creo que Deberíamos sentir Orgullosos En nuestra historia Y que toda la gente Que venga Vaya a ese sitio Para decir Aquí hay un pueblo Aquí hay una cultura Aquí hay una gente Vamos a sentir nosotros Orgullosos de lo nuestro Y empezar a vender A vender lo nuestro A vender lo nuestro Vender lo nuestro Eso queda raro Eso queda raro Además eso no es fácil Porque eso toca Eso toca la identidad de uno Pero la identidad No ya como canario No ya No no La identidad como ser humano Porque al final Dice por ahí Que el boi No es de donde nace Sino de donde pase Y uno echa raíces Donde hay tierra buena Entonces Uno mira alrededor Y se va encontrando Con un mundo Que como decimos Está cambiando Que va cambiando Que viene Con ese cambio metido Uno cambia también Y al final Hay veces en que Uno se despiste Y no sabe Donde poner el pie Donde pones tu los pies Domingo Tu vida Donde Donde hace así Pla Y se expande Eso es Podríamos meternos En una conversación Bastante profunda Pero si de eso se trata Yo trato Con la gente Con mis alumnos Con mis hijos Con todo Donde quiera que voy De predicar Decir lo que pienso Y creo Yo creo en esta juventud Yo creo en la gente nueva La gente joven Tiene Hay gente que dice Esta juventud A donde va Esta juventud Está muy preparada Está bastante preparada No le estamos dando oportunidades Pero son gente Yo creo que son gente Hasta más sana que yo Cuando yo era un vinagre Y yo veo un montón De mis hijos Y mis amigos Y antes que se carrila Siempre lo ha habido En el reino Y como se inculca Esa inquietud En los niños En tus hijas Pues amando Amando lo que haces Si tu amas lo que haces Yo no Yo no vengo Con cara a la chiquilla Ah tienes que hacer esto Tienes que hacer lo que yo no he hecho O lo que pasa Bueno ahora Se ven las peleas En el fútbol Donde los padres Hay partidos de niños Y los padres empiezan a pelear No me saques ese tema Porque los padres Me pone de los negros Los padres normalmente Quieren inculcar a los hijos Lo que ellos no pudieron ser Las proyecciones Las proyecciones son terribles Entonces yo creo que Si uno ama lo que hace Pues tus hijos Amarán lo que hacen Tus hijos ¿Tú no tienes ningún problema Que tus hijas se dediquen a En este caso a la música Que toquen No a ver Están queriendo música Porque ellas quieren Yo lo que si me gustaría Es que ellas fueran felices Y uno no puede ser feliz Si no ama lo que hace Eso está bien Entonces si ellas Se deciden por Por trabajar en los hoteles Y son felices Pues perfecto Y creo que acabas de dar Una clave importante Tú empezaste a tocar Para pasártelo bien Con los amigos Para ayudarlos y tal Yo creo que cuando no se mezclan Los sentimientos Ni las intenciones Las cosas salen puras O sea las cosas Porque te gusta Y por amor Si pretendes el éxito Pues entonces Puedes caer en lo chavacán Lo comercial Claro eso te iba a preguntar Te aguantamos otros años Y ya está O sea Para Domingo El amor es el único camino Lo que yo soy Lo bien que canto Yo podía haber triunfado En los teatros Pero yo sabía que eso Era dos años Y bueno Y me lo propuso Operación Triunfo Pero cuando había A mi bala Yo me iba a durar poco Te iba a durar poco Domingo El amor es el único camino Para Para llegar El amor El amar Yo no sé Porque hay muchas Y está también La suerte El duende Algo que te La suerte ¿Tú crees? Yo creo que Yo no lo tengo claro Lo de la suerte O la suerte O el amor La suerte es ponerle el nombre A algo que sucede Y que te va aconteciendo En la vida Que a lo mejor Uno lo busca O que pasa algo Hay gente que Hay gente que parece Que nació de pie Y otros que parece Que el pie le cayó encima Sí, sí, sí Y no se sabe por qué Y no se sabe por qué Eso es curioso Yo tengo Tengo que dar gracias A la vida Afortunadamente Tengo momentos críticos Como todo el mundo Pero claro Si todo fuera un camino De rosas No lo valoraríamos Las rosas Nos parecerían espinas Entonces Para que haya tormentas Tiene que haber calma Y viceversa Entonces Lo que nos aprende Lo que nos enseñan Los años Es que Bueno Que ahora hay un momento De tormenta Ya se pasará Ya vendrá la calma Vamos a esperar Y cuando llega la calma Ya sabemos Que esto no es eterno Que va a pasar algo Y que hay que estar preparado Está claro Uy, se está metiendo Vamos a ver Qué está haciendo Luis allí Porque yo creo que Uy, que me voy yo Están las piedras aquí Te consejo que llevas el vasito Por el brazo Te quiero llevar el vasito Te quiero llevar el vasito Casi me doy de bruces Seguro que allí hay que remostar Cuidado por aquí Cuidado con las piedras Que son Que casi bailo yo Y a ver Por qué nos va a sorprender Aquí ¿Tú sabes tirar piedras? Cuando chicos Nosotros cuidan dos cabras Ahí eso No se tiraban piedras Entre ustedes Ni tampoco a los animales No me vaya a decir nada No, pero a las cabras Cuando las soltaban Le tiraban piedras Víjense para acá Víjense para acá Para dejarla Para que se pongan en un sitio Pero no, no Para ¿Tienen estos vasos? No, no, no A ver si te caen 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 Y a las gallinas Y a las gallinas Y a las gallinas Y a las gallinas Primero se rellena Se rellena aquí el vaso A ver las damas Las damas primero Las damas primero Que no se pierden La buena costumbre Esto se merece Esto se merece Muchachos Espera Yo traigo los tenedores No te preocupes Ay, ja, ja, ja No sabes nada tú No Buscando el soco Mira lo que tenemos aquí Ahí detrás Hablando del soco Ahí detrás Hay un pueblo Que se llama La Matilla Y a los cabreras de La Matilla Le llaman los soquitos Los de La Matilla Aquí cada pueblo En Fuerteventura Tiene un nombrete Los de aquí Son los sogueros Los de Aquí le ponen nombrete a todos Los de los teliquios A garrafones Y los de La Matilla Los cabreras son los soquitos Esto por aquí ¿Te entiendes ahora Por qué le llaman los soquitos Buscando el soco? El soco ¿Sabes lo que es el soco, no? No El soco es ponerte en un sitio Donde te guareces del viento Del frío, de la lluvia Ponerte el soco Sabemos que te encanta la seta Y Luis lo sabe Te hice unos champiñones Con todo mi cariñito Le eché un fisco de sal Y también un poco ajito Ni el frío de las planicies De Fuerteventura Nos impidieron disfrutar De la compañía de domingo Debe ser porque Cuando se trata de pasar Un buen rato con amigos Cualquier circunstancia es válida Sea cumbre, llano O costa con faro A que no imaginan Quien esperaba A pesar de la brisa Con su compañera canina Amplios espacios Horizontes abiertos Ganas de conocer De descubrir De hallar De dar con la tecla adecuada Que nos sorprenda Que nos saque de normas Clichés Y lugares comunes Que nos dé alas para conectar Para sentir Para vibrar incluso Porque en nuestro viaje Por las islas No cabe la rutina Ni la fatiga Ni la prisa Ni la pereza Y mucho menos El aburrimiento Así andamos Convencidos De que vayamos Por donde vayamos Daremos siempre Con gente buena Y con altura de miras Aunque suene paradójico Cuando se trata De Fabiola Socas La brisa Parecía empujarnos Al borde De un despejado Camino de Costa Allí nos esperaba Nuestra amiga Junto a Orly Su flamante Perra guía Un ser Extraordinario Como la propia Fabiola Desde el primer instante Fue muy fácil Deducir Que nos aguardaba Una tarde especial Y yo nervioso Por oír cantar Pegadita a mí A la voz más dulce De Canarias Probablemente La que más toca O mejor dicho La que con más Ternura acaricia Aquí Bueno, le pones el arnés y así ella misma te lleva hasta la mesa. Así vamos caminando. Eso es. ¡Luis, ve abriendo! Estoy en ello. Sí. Vale. Vale. A ver, me pongo yo por aquí. Sí, perfecto. ¿Te seguimos? No, vamos a ver. Es verdad. Mira que me dijiste antes. Si nos bajamos y la perra lleva el arnés, no hace falta sujetarte. Cogerte. Bueno. ¿Ella siempre va contigo? Siempre. ¿Conciertos, las actuaciones? Siempre. ¿A todos lados, no? Siempre, sí. La verdad que hay gente que no la... Por ejemplo, será fin subir y tiene perro guía y no lo lleva consigo al escenario. Pero a mí me encanta que venga conmigo. Además se porta muy bien. Ajá. Sí. Fíjate. Mira, siéntate por aquí tú. Esta sí. Aquí, sí. Ponte cómoda. Eso es. Muy bien. Aquí estamos entre amigos. Eso es. Orly, ponte cómoda también. Y nunca te has encontrado con una dificultad a la hora de llevar a Orly a algún sitio que te hayan dicho, no, no, la perra no puede entrar. Cuando se trata de eso, de escenarios, de teatro. Pues no, la verdad que cuando alguna vez me han preguntado les digo, miren, es que la ley dice que un perro guía puede entrar a todos sitios si no es discriminación. Claro. Y entonces, pues no. Nunca he tenido que llamar a la policía, pero sí sé de compañeros míos que lo han tenido que hacer. ¿Que lo han tenido que hacer? ¿De algún caso qué? Sí, sí. ¿Qué cosa? Sí, porque hay gente que se pone muy... como que se le cierra la comprensión. Bueno, eso es un modo diplomático. Un modo diplomático de decir que se pone en borde. Y entonces, pues hay que recurrir a eso, pero hombre, siempre nos dicen en la escuela y todo, y además hay que intentar, pues siempre explicarle a la gente que sí, que efectivamente lo legal es que entre contigo, aparte que ¿dónde la dejo? Yo no puedo dejarla a ningún lado. Ella me guía, ¿no? ¿Cambió tu vida mucho? Radicalmente. Radicalmente. Porque no solo es la autonomía que te proporciona, efectivamente ella me guía, ella me ayuda para mi movilidad, en muchos aspectos, pero también la alegría, la compañía, muchas cosas, muchas cosas. Hombre, Luis. Muchas cosas, muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, agüita, agüita. ¿A quién tenemos por aquí? Estupendo. A traer un poquito de agua, Fabiola, para que... Estupendo. Genial. Mira, agüita. Que hablen bien y no se me atraganten los niños. Muy bien, muchas gracias. Muchitos, bonitos. Ya te serviré yo a ti otra cosa. Hacemos un intercambio. Claro, viene con sorpresa. Agüita. Qué rico. Bueno, ahora vengo, ¿vale? Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias. A ver, aquí. Ahí está, sí, perdón, yo no te indiqué nada. Yo doy por hecho que tú te entiendes. Yo doy por hecho que está delante de mí. ¿Dónde exactamente? Te lo pones delante. ¿Dónde? Eso ya. Ya busca, ya busca. Metro arriba, metro abajo. Ay, Dios. Está claro que la autonomía es importante. Además, yo creo que siempre ha habido una, más que nada una creencia social. De que quien, como tú en este caso, no ve o tiene otra característica particular. Sí. Es como si le faltara algo. Y sin embargo, yo creo que tú eres un ejemplo de persona que se ha revelado contra esa imagen que tampoco tiene mucho sentido. Pero yo creo que hay mucha gente con discapacidad o diversidad funcional que está intentando luchar para romper esos estereotipos. Te imagino entonces que en el momento en el que tú decides abandonar la casa de tus padres, salir del entorno familiar, bueno, ahí habrá temblado más de un cimiento. Sí, fue, fue, tuvo lo suyo, porque en principio yo me quería, fíjate, yo quería, yo que he tenido, me han gustado tantas cosas en la vida, yo quería irme a hacer periodismo a Madrid. Y mi padre me dijo una vez, Fabi, es totalmente indispensable. No estoy en Tenerife, la carrera, para que te quede. No encontrarías algo para ser feliz aquí, digo, pues sí, pues sí, papá, pues sí. Al final hice la prescripción en Derecho, después de terminar la selectividad. En Derecho, qué curioso. Porque me gustaba, no los juicios ni nada de eso, sino las relaciones internacionales. Me encantaba todo el tema de embajada, y no por la política, sino, bueno, yo creo que yo no tenía muy claro, pero me gustaba mucho el tema de esas relaciones internacionales, idiomas, todo. Pero al final, ni universidad ni nada, me quedé con la música. ¿Qué pasó, qué pasó, la música? Pues que me surgió bastante trabajo ese primer año, y luego ya, yo estaba, estuve estudiando en el conservatorio desde que era muy pequeña, pero en ese año ya también empecé con el tema de composición, y me di cuenta de que si quería ser de los músicos buenos, por lo menos desde mi punto de vista, tenía que estudiar más. Entonces, bueno, no entré a la universidad ese año y ya no entré nunca. Pero vaya... El camino le dijo que al final no tenía por qué irse y seguir... Claro, te lo encontraste. Claro. Sí, me lo encontré, me lo encontré, porque la música siempre fue mi vocación, y casi una herramienta para entender el mundo, para comunicarme con la gente, pero yo no quería ser cantante. Qué fuerte, ¿no? O sea, me gusta eso porque yo no quería ser cantante. O sea, una cantante... Quieres ser enfermera, veterinaria, periodista, abogado, claro. ¿Cuántas vidas hacen falta a veces, no, para cumplir los sueños? Es que lo normal es, si tu familia es artista, canta, pues tú dices, claro, la niña también va a salir cantante, pero ella no quería ser cantante. Pero el camino se lo mostró. Pero no como rebeldía, sino que simplemente estabas en otra cosa. No, y tenía la curiosidad también, y la sigo teniendo, ¿eh? Yo, de hecho, todavía, bueno, pues sigo estudiando idiomas, leo mucho, hago... Qué bien. Me gustan muchas cosas, me he metido en muchas cosas de investigación, y mi vida siempre ha sido como bastante dispersa en ese sentido. No soy una cantante... Bueno, dispersa o rica. Bueno, lo que quiero decir es que a lo mejor no soy un artista de grabar un disco al año, o un disco cada dos o tres, porque siempre he dado prioridad al conocimiento, ¿no? A las curiosidades que vaya teniendo. A la investigación. Y estás haciendo lo que te gusta, Fabiola. Pues sí, la verdad que, mira, probablemente uno paga un precio por hacer lo que te gusta, ¿no? Y he tenido que pagar un precio de inestabilidad en algunos aspectos, económicos sobre todo, porque, pues, con esto de ser tan independiente, a veces tienes más, a veces tienes menos. A veces no te pagan hasta el año de haber actuado. Sí, vaya, vaya. Bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas. Muchos inconvenientes, pero sí, lo que me preguntas es si hago lo que me gusta, sí. Oye, pocas personas hacen lo que les gusta en la vida, o sea, se dedican a lo que les gusta, y al final es que me gusta que hayas dicho que tú no querías ser cantante. Y al final te lo ha mostrado la vida, que al final sí, sí tenías que hacer lo que te gustaba y poco a poco lo has, ¿no? Como te lo va ofreciendo la vida, el camino te lo va ofreciendo. Sí. Mira, yo recuerdo que yo te oí por primera vez, voy a hacer una confesión, ¿vale? Yo te oí por primera vez hace mucho tiempo cuando se editó aquel disco La Noche de Canarias. Sí. Y cuando yo oí cantando, mira, Luis se acaba de sentar y ha traído la guitarra, porque yo le dije a Luis, Luis, uno de los sueños de mi vida es que Fabiola canta al lado de mí esta canción, la que cantaste con Héctor González en ese disco. Para saber que te llevo, ¿era así, no? En el costado clavada, no has de leerme la mano a devastar mi palabra. Así la quieres leer, verás tan solo sus rayas, los caminos de una isla que se llama Gran Canaria. Ay, por Dios, que me muero yo aquí, pero está maravilloso. Acabo de cumplir uno de los sueños de mi vida, te lo digo de verdad. Oye, pero... Cantar Gran Canaria. Usted la sabe, y te sabe la voz, todo, lo hace mucho. Yo escuché mucho, 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 mucho. Además, la voz de Héctor González a mí me encanta también. Sí, bueno, Héctor tiene una voz portentosa. Portentosa. Portentosa, porque además no es solo la voz de un tipo que tiene una voz luminosa, de tenor y espléndida, sino que tiene un corazón que desborda su garganta. Eso me consta, me consta. Y entonces, pues, lo reúne todo, ¿no? Oye, Fabiola, con todo ese trasiego de tomar la decisión de marcharte de casa, ¿hubo algún momento, en la búsqueda de esa autonomía, hubo algún momento de soledad? Porque a veces ocurre. Sí, yo creo que, bueno, la soledad es como cuando te haces mechas en el pelo. Eso no es que haya un momento, eso va con uno, ¿no? Va con uno, y sobre todo, siempre que intentas emprender tu propio camino, hay soledad. Es inevitable. Pero también vas haciendo amigos por el camino. Te vas encontrando gentusa, en todo el lado. Te vas encontrando gentusa, eso, gentusa, gentusa de la buena. Sí. Es que yo estoy emocionada ya por lo de Gran Canaria y estoy como... Claro, encima, mira, Ruth es de Gran Canaria. Y vamos y le cantamos Gran Canaria. Claro, encima, sí, ya, para matarme. Además, una letra bellísima de Pedro García Cabrera, si no me equivoco, ¿no? Es maravilloso, sí. Sí. La verdad que Mestizay nos ha regalado un par de... algunas perlas, y esta es una de ellas, sin duda. Y además, yo canté esa canción con sinceridad, porque podrían decirme, la chicha esta cantándole. Sí, los carnavaleros sobre todo me pueden decir eso, pero yo siempre he adorado a Gran Canaria, ¿qué puedo hacer? Sí, 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 es un gran amor de mi vida. Yo, la verdad que a las islas las he querido mucho, porque yo canto desde que tenía muy pocos años, casi desde que nací. Casi desde que naciste. Profesionalmente desde que tenía 12. Y he tenido la suerte de visitar todas las islas cantando. Pero además, luego, pues nos quedábamos a... en muchos viajes nos quedamos a ver cosas de paisajes y, bueno, pues sitios que hay que visitar. Y la verdad que... Espera, espera, porque estás diciendo, nos quedamos a ver cosas. Y yo me pregunto... ¿Cómo se ve un paisaje? ¿Cómo se ve un paisaje? ¿Cómo se ve un paisaje con tus ojos? No digo con ojos que no ven, digo con tus ojos. Yo miro un paisaje a mi manera y veo otra cosa, veo a mi madre, veo mis raíces, veo sentimientos, escucho música. Ves con el corazón, qué bonito ver con el corazón. Porque además el paisaje también se escucha, ¿no? El paisaje se escucha y se ve con todos los sentidos, se huele. Este lugar en el que estamos se percibe, ¿no? O sea que lo mejor es no mezclarlos, no activar todos los sentidos al mismo tiempo con fuentes distintas, ¿no? Creo que tú lo has llegado a decir. Si como, como. Si paseo, paseo. Si oigo música, oigo música. Cada cosa a su tiempo. Yo creo que sí. Esto que dicen la gente de algunas corrientes espirituales de que hay que intentar estar presente en cada momento, pues yo creo que sí que es importante. Y estar presente con todo lo que uno tiene, no solo mirando, sino pues con lo que uno tenga a disposición para disfrutar. Yo a veces digo, Dios, el tiempo es tan limitado, es un instante, es una cosa tan leve, que a veces pido a Dios o a la existencia o a quien lo quiera llamar de cualquier forma. Digo, Dios, quiero comprender, comprender lo que está pasando con lo que pueda, con los sentidos que pueda. O sea, pero quiero comprender y absorberlo y porque esto se va y nos vamos y solo nos queda esto, ¿no? Este instante, este momento. Lo llamaba Galeano, ese calorcito entre dos hielos que somos nosotros. Uy, qué bueno. O sea, yo allá ahí no tenía pasión en la letra. ¿Ah, qué sí? Improvisada. A ver, a ver. Que te veo venir. Que tú eres el favorito. No sé, por ejemplo. Improvisada. Qué bonito puede ser un paisaje. Qué bonito puede ser un paisaje. Vamos, Fabiola. Entre dos hielos estoy. A donde quiera que voy. Cómo lo mire. Si lo miras atravesado. El hielo se abra. Descongeló. Descongeló. Qué buena rima, sí, porque derretido. Ay, qué importancia tiene el sentir. Ay, qué importancia tiene el mirar. Y la vida es un bombón. Si te la comes, si te la comes con el corazón, corazón, corazón. Qué bien, qué bien. Sabía que iba a salir. Esto es la canción del verano ya. Esto requiere un cafecito o una galletita. Un agua, ¿no? Ay, me encanta. Sí, me encanta. Momento café. Momento café. Yo quiero preparar el café. ¿Sí? ¿Puedo? Voy a tener las cosas. Te encargas. Me traigo tres. Yo te veo tan vitalista, tan optimista. Y supongo que la gente que te observa desde un patio de butacas o cuando estás en un entorno como este, yo creo que habrá gente que se preguntará, pero vamos a ver. ¿No se viene abajo nunca? Uy, sí. Con mucha facilidad. Con la misma con la que río. Yo soy bastante emocional. Pero lo que pasa es que, no sé, hay... Yo creo que si uno encuentra su propósito de vivir, ¿no? Si encuentras un propósito, que ese propósito te hace ser más fuerte, ¿no? Si uno se siente útil, si uno siente que al tiempo en el que uno está y a la sociedad en la que te ha tocado vivir aportas algo, pues yo creo que eso hace que sigas adelante, ¿no? Qué importante, ¿eh? Qué importante, ¿eh? Vitalista por naturaleza. Qué importante. Deseas tú misma de ti, ¿eh? Que lo he visto yo por ahí. O sea, yo será que soy a veces un montón de negativa con un montón de cosas que pasan en que de repente encuentras a alguien tan vital que te contagia. O sea, a mí me contagia la vitalidad que tiene Fabiola. Todo lo que transmites y emocionas. No solamente cantando, porque yo estaba pensando, claro, esta mujer me emociona, me emociona con su voz, pero me emociona también con todo lo que nos cuentas. Porque ni da discapacidad ni diferente, eres única. Única y... Pero tú eres una persona muy sensible también. Sí, sí, mira, doy fe de ello, doy fe de ello, porque además yo la tengo en frente y estoy por decir, Luis, trae que mi hijo algo, porque Ruth se nos dejó. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó con el café? ¿Qué te pasó? Pero bueno... Que no me di cuenta de una cosa que tenía que hacer. Bueno, si necesitas ayuda, avisa, ¿vale? Claro, tranquilo, gracias. Yo creo que la sensibilidad es el tejido de la existencia. Y al final es lo que hace que nos conecte a las emociones, que probablemente sea lo único que importa en la vida. Hombre, yo creo que cuando eres sensible, y Ruth probablemente, y bueno, tú también, porque cada uno muestra su sensibilidad a su manera, ¿no? Pero cuando eres muy hipersensible, a veces es duro sacar el vitalismo y el optimismo, ¿no? Porque hay muchos motivos en el mundo para uno perder la esperanza, ¿no? Y para uno deprimirse. Pero es que yo creo que la esperanza es la chispa, es la chispa que necesitamos. Y si... o sea, la podemos perder, pero no por mucho tiempo, porque entonces los que estamos perdidos somos nosotros, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, pero se pierde. Pero se pierde. ¡Pum! Lapidario, ¿no? Yo que me estaba acordando de las naranjas de Pedro García Cabrera, hombre, por favor. Ah, pues mira, yo me fui por Vicente García Cabrera, lo siento. Metí la mano en el agua. Yo creo que hay que seguir buscando las naranjas. Pues sí, 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 sí. Que más da donde esté. Y que siempre es tiempo de naranjas, además. La imaginación la tienes que tener fuerte en tu vida. O sea, imagínate que los actores trabajamos con la imaginación, pero tú en tu vida lo tienes muy presente, ¿no? Imaginar y sentir a la misma vez. Sí, de hecho, era una de las cosas que... cuando era pequeña era una de las frases que más repetía. ¡Ah! ¡Te imaginas! ¡Te imaginas! ¡Te imaginas! Yo creo que no he dejado de ser niña en eso, no. Esa cosa de asombro de los niños y... ¡Ah! ¡Te imaginas! No, eso yo creo que sí que es muy importante. Y me acuerdo que la música también me ayudó mucho en eso. Cuando era pequeña, los dibujos animados, que muchas veces son música. Y escuchas, hay muy poco diálogo, muy pocas frases. Y frases muy cortas y muy recurrentes, ¿no? Y muchas veces la música me servía a mí para montarme mi acción alternativa, ¿no? Claro. Mis guiones y mi... ¿Y llegas a percibir la acción del actor o de la actriz? ¿Llegas a percibirla de alguna manera? No, yo estoy segura de que muchas veces mis tramas eran completamente distintas a lo que aparecía en la tele. Pero yo me lo pasaba igual de bien. O sea, el prodigio, la magia... A veces coincide. A veces te ponen una música y te dicen, ¿qué crees que está pasando? Y a veces aciertas, ¿no? Sobre todo si te ponen una banda sonora romántica. Claro. Ahí es más fácil. Ahí es más fácil. Sí, porque la música... El volumen de la música sube cuando las palabras ya tienen que desaparecer, ¿no? Antes dijiste... Mira, 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 mira qué interesante. Porque creo que eso es muy interesante. Antes dijiste, las personas ciegas. No dijiste, invidente. No dijiste, con... A ver, ¿a dónde voy? A lo políticamente correcto. A mí me preocupa que estemos cayendo en una rueda de corrección que al final vaya rayando el absurdo. Y que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sí. A mí me gusta que ahora te hayas referido a ti misma como una persona ciega. Y que eso no tiene ningún sentido peyorativo. Hombre, lo que pasa es que muchas veces la gente utiliza esas palabras como armas arrojadizas, ¿no? Ciego, enano, cojo, negro, gordo. Eso no... Eso es lo que no está bien. Eso es lo que ofende, claro. Eso es lo que ofende, ¿no? Que te tiren el dardo envenenado, ¿no? Pero... ¿Te lo han tirado? Sí. Sí. ¿Y cómo te sientes cuando...? Vaya. Sí, pero te ríes. Sí, es que yo ahora, me río ahora, ¿eh? Mis buenas sesiones de psicólogo me he costado. ¿En serio, sí? Sí, bueno, uno, yo creo que uno va asumiendo su condición en cada momento de la vida de una forma diferente, ¿no? Y según de quién vengan las cosas. Si es alguien que no te conoce, pues bueno, si es alguien... depende, ¿no? Depende. Si no lo conoces da un poco más igual, ¿no? Pero sí... Sí, aunque... hasta a veces, aunque no te conozcan, también las... o sea, eso... Lo que ofende es la insensibilidad de algunas personas, ¿no? Y la... Eso es. Lo que pasa es que uno tiene que intentar que no te haga daño el que quiere, sino el que puede, ¿no? Y que ni el que puede, o sea, intentar no dar poder a esas cosas porque... Porque está en uno también, ¿no? Sí, al final es bueno, exacto. Casi es el uno el que da el poder al otro de agredirle. Está en uno, sí, el levantarte y decir, yo soy una buena persona. O yo... yo sí, yo soy una persona ciega. O sea, yo estoy ciega, pero... pero soy más cosas. Sí. Soy más cosas que eso, ¿no? Y ciego no tiene por qué significar no ver. No, yo creo que hay gente que podría decir ahora, que hipócrita, ¿no? ¿Qué se puede aprender de la ceguera? ¿O qué se puede ver de bueno, de estar privado de un sentido tan importante? Pues evidentemente a mí me duele cuando alguien me dice que hay un niño pequeño que ha nacido ciego. Claro. O cuando alguien se... cuando una persona que quiero se queda ciego. Claro, me duele. Claro. Porque sé que es duro, pero... también se puede aprender mucho. Claro. Luis acaba de traer galletas. Unas galletitas que... Unas galletitas... Especiales. A esta mujer le van a gustar. Que tienen una pinta excelente. Sí. A ver. Sí, yo creo que sí. No sé por qué. Mira, mira. Líalas, las tienes delante. Tócala, tócala. Hueledlas, a ver. Mmm, Dios mío. Estas galletas... Sí, pero no son todas para ti. No son. ¡Qué pena! Bueno, pues más vale que no... No, no, pero empieza, empieza. No, no te prives, no te prives. Más vale que no se nos caiga ninguna, porque aquí debajo hay un ser... Aquí, sí, no, que son expertos. Son expertos, son expertos come galletas. Esta galleta... A ver. Yo no me voy a privar. Son familiares estas galletas. Son las que yo pensaba. Sí, son las que tú pensabas. Son las que yo pensaba, pero les voy a decir una cosa. Las galletas están buenísimas. Pero hasta el envase está bueno. Por favor, está delicioso. ¿Qué tiene el envase que sea diferente? Que lo tenga yo. ¿Qué tiene el envase que lo tenga yo? Que tiene el envase que lo tenga yo. Las galletas están buenísimas. Pero hasta el envase está bueno. Tiene el envase que sea diferente. Pues miren, esas galletas son de las pocas que podemos encontrar en el mercado que están etiquetadas en braille. Nosotros vamos a un supermercado y no sabemos lo que tenemos en la mano. Y es muy emocionante poder ir a un supermercado y tocar una caja y saber lo que dice. Yo cuando voy al super con alguien tiene que ser agotador para la persona que me acompaña. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Yo, a mí me gustan mucho las cosas, las cosas que me gustan las suelo comprar y repetir. Pero también me encanta investigar. Claro. Y si hay 10 tipos de suavizantes, pues a mí me gusta olerlos y saber qué contienen. Y si eres aléctrica a algo, también saberlo, claro. Ábreme este, venga. No, yo los voto y los abro yo. Ah, vale. Pero yo le digo, ay, qué bueno, este que tiene... ¿Y tiene gente que te acompaña? De orquídea. No, bueno, yo es que mi pobre, mi compañero tiene un poco vocación de mártir. Él te va diciendo, más o menos te va a... Sí. Que me imagino para la ropa será también parecido, ¿no? Para comprarme ropa. Bueno, ahí he tenido mucha suerte porque tengo una amiga que es estilista y que tiene su tienda de ropa y tal. Y ya muchas veces me dice, tengo una cosa que te va a encantar. Y bien, voy a la tienda o me la manda o tal. Pero normalmente para la ropa, mira, hoy teníamos un debate con un amigo también que le encanta la moda. Y me decía, sí, niña, te puedes ir a tal sitio y comprarte unos tenis de 10 euros. Que mira, aunque sean malos, tú te los pones, que eso da el pego. Y entonces yo le decía, digo, yo creo, dice, porque hoy en día te vistes con cuatro duros y después tiras la ropa al año, ¿no? Ya te dura dos temporadas y ya está. Y yo le decía que yo para eso no soy nada moderna, porque a mí me encantan las cosas de calidad. Pero yo creo... Que te duren, claro. Yo le decía, creo que el tacto es menos... Yo le dije engañoso, pero no sería la palabra. Creo que el tacto es un poco más cibarita que la vista para eso. Ay. Porque tú tocas una prenda de algodón, de seda, de una calidad... Yo le decía a mi compañero, no, a ella siempre las manos se le van a lo caro. A lo suavito, no sé qué vale. Digo, claro, es que... Bueno, manos sabias, las texturas, las texturas, claro. Ir así envuelto en algo rico, que tú te lo pongas y digas, ay, qué bueno, con esto sí puedo salir a la calle. Que ya bastantes obstáculos se encuentra uno. Que si andamios, que si escalones, que si coches cruzados. ¿Quedan muchas barreras? ¿Quedan muchas barreras todavía? Sí, 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 sí que quedan. Incluso creo que ha habido buena voluntad, por ejemplo, por parte de algunos ayuntamientos, de adaptar. Por ejemplo, hay muchos semáforos acústicos. Entonces tú vas con el mando, lo activas y cruzas con la seguridad de que el sonido del semáforo te indica que está en verde y puedes cruzar. Pero hay muchos semáforos que aún no están adaptados y muchas cosas, ¿no? Por suerte, tener a Orly, pues, ayuda a caminar en una ciudad porque ella me indica los escalones, me indica si hay un andamio, pasamos perfectamente y no me tropiezo porque ella me indica bien por dónde pasar. Vamos, tienes una relación amorosa, ¿no? Amorosa casi, con Orly. Sí, sí, sí. Es un... Yo nunca pensé que existiera un amor así. ¿Has hecho un trabajo extraordinario con tu padre? Es lo más importante que he hecho en mi vida. ¿Lo más importante que has hecho? Hasta ahora y creo que en cierta forma es lo más importante que haré porque he visto a mi padre tan feliz, tan olvidado de sus problemas, de sus preocupaciones, de sus dolores físicos. Y a que tengas una cosa en solitario, exactamente. El álbum de recuerdos de Carmelo Soca. Él es, exacto. Entonces, nuestro álbum de recuerdos porque además, pues, mira, hay un montón de... Ahora tú lo ojearás también. Hay un montón de fotos de ellos, pues, cuando en distintas etapas de su vida, de mis padres, de mi hermano, Carmelo y Márgara, sí. Hay textos que han escrito personas de la familia para dedicárselos a ellos. Muchas personas de la familia han participado porque la propia maquetación del álbum es de una prima mía. Hay un retrato mío pintado por un tío, hay primos que escriben, hay una prima que toca también, hay incluso entre los músicos hay familia mía. Entonces ha sido un acto de publicar esto que al final nos ha sido una excusa para unirnos más. Admito que mientras avanzaba la conversación yo no salía de mi asombro ante las cosas sorprendentes que hace Fabiola Socas, como por ejemplo hacernos café, allí mismo. Un detalle precioso. Y por supuesto seguir cantándonos. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor y me has enamorado. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Has surgido en silencio, orientado hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Y cuando lo oyes a él cantar así, como cantas tú, porque tú cuando cantas como Cheo, tú cuando cantas como tú eres yo, y cuando cantas como Cheo lo haces bastante bien también. Y cuando canto, cuando canto. Qué bonito, gracias. Qué buenas están las galletas. Y el cafecito. Oye, el cafecito me supo, ¿eh? Y con este fresquito. A mí me estás sabiendo. Este sitio tan guay así. Sí, 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 sí. Se está bien aquí. Oye, voy a aprovechar que las tengo cerquita y no tengo ni que levantarme. Claro que sí. Claro que sí. Yo estaba dándole vueltas antes porque es que estás diciendo cosas que son muy importantes y que no todo el mundo tiene la soltura para decirlas. Porque hablar de hablar de la vida de uno no siempre es fácil. Y yo me pregunto todo el tiempo, te voy oyendo hablar y voy sobre todo, creo que en eso a lo mejor me acerco un poquito, nada más, un poquito a lo que puedes tú sentir y percibir. Y siento que hay una especie de responsabilidad con todo lo que uno hace, una especie de búsqueda de sentido en todo lo que uno hace, como si de algún modo tuvieras una especie de compromiso con la vida. Pues sí, la verdad que me gusta esa palabra, compromiso, que a veces puede asustar, pero si es un compromiso adquirido con gusto, pues no tiene que asustar, ¿no? Yo creo que sí, que es importante. De hecho, yo creo que cuando he hecho cosas por hacerlas y he sentido que un poco estaba fuera de lugar, casi me he enfermado, te podría decir. Entonces, pues bueno, no sé si toda la vida voy a ser igual de hippie, como dice un amigo, pero... ¿Me dice que eres hippie? Sí. Sí, me dice, tú lo que eres es una hippie, porque... porque gano poco dinero con lo que hago, Luz. Por eso, entonces somos hippies. Sí. Me acabo de enterar. Porque bueno, prefiero ganar poco, pero que... y bueno, si me tiene que mandar alguien, que me mande alguien que tenga criterio, ¿no? Y a mí me encanta estar a las órdenes de un maestro y al servicio, ¿no? Y sentir que lo que hago está al servicio de algo. No, no sé, trabajar solamente al servicio del dinero, ¿no? Eso está guay, porque a veces te apetece, tío, tener el último Mac, ¿no? Te apetece, sobre todo a mí, a mí me encanta la tecnología. ¿Te encanta la tecnología? Sí, me encanta, porque además me ha permitido, me ha posibilitado... Pero cómo, a ver, entonces, ¿pero cómo haces? Porque una tecnología que está... Sí, compatible con un móvil, con... ¿Una tecnología que está adaptada a ti? ¿Una tecnología que tiene alguna característica especial? Tú vas a Hong Kong y enciendes un Mac en cualquier Apple Store y pulsas comando F5 y ese ordenador empieza a hablar. Y tú lo utilizas prodigiosamente. Y no tienes que instalar nada, ninguna aplicación especial ni nada, porque de serie ese ordenador se puede utilizar. Lo mismo pasa con un iPhone, con un iPad, con un iPod. Hay algún tipo de tecnología específica, como por ejemplo, yo utilizo un aparato que se llama Línea Braille, que conectas vía Bluetooth a tus dispositivos y entonces no solo te habla el bicho, sino que implementa el que tú puedas leer o escribir en Braille a través de tu dispositivo. ¿Pero en el móvil? Sí. ¿Sí? Sí. Espera, espera, espera. Sí, sí. ¿Pero en el móvil cómo? Espera, espera, espera. Eso hay que demostrarlo. ¿Tienes el móvil aquí? El iPhone permite varias cosas. Puedes escribir en Braille directamente sobre la pantalla del iPhone, con puntitos. O sea, puedes directamente con tus dedos puntear en Braille, como si estuvieras tocando. ¡Qué fuerte! Y puedes, a través de esta línea que conectas, puedes escribir en un teclado y leer en Braille en la línea lo que tú lees en el iPhone. O sea, que eso es una máquina para escribir en Braille o para, sí, para escribir en Braille con la tecnología que tú tienes. Para escribir en Braille y para leer en Braille. Y para leer en Braille. ¿Qué te ha movido aquí encima de esta mesa? Y estás tan tranquila. Y estás tan tranquila. Mira, mira, ya va a dormir. ¿Nunca te ha dado un susto? Bueno, susto no, pero para serte sincera, porque claro, ella es muy perra. Casi tanto como la dueña. No se sabe quién es más perra de las dos. Pero, por ejemplo, ella en el escenario, que suele estar súper tranquilita y tal, pero solamente una vez estábamos en The Yuyo cantando y tal. Folía triste, folía. Y de repente hace, ¡guau! ¿En serio? Digo, alma del pueblo canario, ¡guau! ¡guau! Digo, bueno, o quiere cantar conmigo o tal, porque además lo hizo varias veces. Y claro, que menos mal que al inteligente del productor que estaba con nosotros se dio cuenta, por menos mal que tuvo los reflejos, claro, se estábamos viendo entre bambolinas allí y ella, bambalinas. Bambalinas. Y ella, como que debió ver una sombra que la inquietó. Y se asustó, y claro. Como antes que empezó. Sí, 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 bueno, pues esto ya llegó a mayores, ¿no? Entonces el productor dijo, mejor me estoy quietito. ¡Qué bueno! Decías entonces que el iPhone, el teléfono e incluso el ordenador, todos son componentes que están conectados al aparato ese. Puedes conectar, este aparato es tecnología específica, braille, y la puedes conectarlo vía Bluetooth a cualquier dispositivo. Ajá. Entonces, pero bueno, lo que te estaba comentando es que además hay un... A ver, voy a activar el habla. Vale, por ejemplo, yo creo una nota, ¿no? Ahora no estoy leyendo en braille la línea, no la estoy utilizando, ¿vale? Pero puedo escribir en braille. Escribir en braille en la pantalla del iPhone. Sí, entonces puedo decir, por ejemplo... Ay, espera, ¿por qué no? No está saliendo. ¿Por qué? Esto a veces hay que... Está diciendo, toma, toma, toma. No, es que a veces hay que calibrarlo, ¿vale? Para poder, para que funcione. Vamos a decir, ahora sí. Qué rápido habla esta mujer, ¿no? Signo de exclamación, signo de cómuma, cómuma, S, S. No, no me lo hasta pillan. Guión bajo, guión bajo, L, L. Ahora sí, ahora creo que sí. Signo de exclamación, cómuma, F, H, H, signo de cómuma, signo de cómuma, S, mayúscula. Espera. Yo le pongo música a eso y ya está. Mucho, cuatro, seis, signo de exclamación, cómuma, H, mayúscula, O, L, A, cómuma, espacio, A, M, I, G, O, S, punto. Vale. Lo he escrito en braille, ¿vale? A veces tarda un poco porque depende del momento tienes que calibrar para que él entienda qué puntos están en la mano izquierda, en la derecha y a qué altura, ¿no? Vale, 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 vale. Pero puedes escribir en braille en la pantalla. Me parece increíble, me parece increíble. Vale, pero hay otra forma de escribir en braille y de leer en braille con un iPhone, por ejemplo, que es conectando una línea, se conecta, se enlaza, ¿vale? Y entonces escribe, ahora estoy borrando y díctame, no sé, me puedes dictar alguna cosa o puedo escribir qué, cómo mola este rato. Y tú lo puedes leer, lo puedes leer en la pantalla y yo lo puedo leer en braille. Sí, mira. Qué bien. Esto por Bluetooth, ¿no? Vamos. Eso va conectado. Ni por cable ni por nada, sino directamente, claro. También lo puedes conectar por USB a un portátil, por ejemplo, pero ya la tecnología inalámbrica posibilita también todas estas cosas. Y para que esto sea posible, para que esta tecnología sea posible, no sé, ¿hay alguna institución, algún colectivo, alguna entidad que ha estado ahí empujando para que las dificultades o las barreras que ha tenido hasta ahora la tecnología para personas que tienen esta característica en los ojos se salven? Bueno, por supuesto que la ONCE lleva muchísimos años proveyendo de muchos dispositivos y tecnología específica. El milagro es que ahora una empresa, una multinacional como es Apple, ha hecho un tipo de tecnología por el cual no tiene una minoría que pagar un dinero extra porque la tecnología específica, digamos, una tecnología para minorías cuesta mucho más cara que una tecnología que desde la base está diseñada con un diseño universal, que lo podemos utilizar todos. Y este es el milagro actual. Pero bueno, que me alegro de que haya salido a colación porque, por ejemplo, gente como ONCE, gente como el Club de Leones hace posible que tengamos milagros como el acompañamiento de un perro guía que también de alguna manera es tecnología para nosotros. Claro, sí, 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 sí. Lo que hace Orly también aporta tecnología a mi vida. Qué importante, sobre todo porque de alguna manera es una cara muy amable de la tecnología. En un momento en el que hay un desarrollo y una expansión tan grande de las posibilidades tecnológicas que abren mundos que pueden ser incluso peligrosos y delicados. Bueno, como dice un amigo muy querido, José Manuel Ramos dice, qué bueno que haya cerebros que dediquen tiempo a realizar tecnologías que ayuden a los demás a vivir y no a morir, ¿no? Que la gente no se dedique a fabricar armas, sino tecnología inclusiva que pues haga que una persona ciega lo esté menos ahora que hace 20 años. ¿Tú te consideras menos ciega? Yo creo que sí, de hecho uno se emociona, ¿no? Cuando puedes hacer, hoy se pueden hacer muchas cosas que yo pienso, Dios mío, si lo pudiera hacer cuando yo estudiaba antes, ¿no? Hace tantos años. Ahora, por ejemplo, que estoy en la escuela de idiomas, yo puedo conectar esta línea al ordenador del profesor y el ordenador del profesor a su vez estar conectado a una smart board, a una pizarra inteligente. Y entonces él escribe y yo puedo leer lo que él escribe en la pizarra desde mi pupitre. Y yo puedo contestar un ejercicio en la pizarra desde mi pupitre. Y son cosas que antes eran impensables. Tenía que una amiga decirme lo que estaba escribiendo el profe en la pizarra y, bueno, no sé, o te puedes comprar. Antes yo tardaba en leer un bestseller seis meses o un año, porque era el tiempo que tardaban en transcribirme el libro en braille. Y hoy puedo comprarlo en una tienda digital y leerlo en braille con mi dispositivo desde el mismo día del estreno del libro. Desde el mismo día del estreno del libro. Son cosas increíbles. Bueno, pero es que son un privilegio casi ya incluso. Es fascinante, es fascinante. Qué bien. Sí, es el privilegio de ser igual, de ser menos diferente. Claro, qué bien. A mí me encanta que se hable de diferencia y de... porque es al final un rasgo, ¿no? Una característica de la persona. Sí. Qué bueno. Y que las ciudades posibiliten que todos tengamos sitio. Que haya sitio para todos en las ciudades, ¿no? Que haya semáforos adaptados, que haya aplicaciones que nos permitan desenvolvernos de una forma más autónoma. Tengas la diferencia o la diversidad que tengas, ¿no? Claro. Exacto. Ante todo eso, perdona Ruth, te voy a venir, te voy a venir, te voy a venir y yo me voy a... Si me dejas, si me dejas. Es que estaba súper curioso que escuchaba, amigos, amigos, amigos. O sea, la escuchaba porque la mujer esa habla como muy rápido, ¿no? Es como... La mujer, la mujer del aparato. Amigo, estoy soñando, pero está diciendo amigo. Ah, porque a lo mejor oíste... A ver. Esto. Ah, mira, mira, ¿qué es eso? Aquí hay una nota que yo copié una cosita que me mandaron... A ver, ¿qué es eso? Que me gustó mucho, que creo que este programa nació ya con todas las de la ley, con sintonía propia y todo, y yo me copié aquí una letrita del señor Luis Ramírez aquí a mi izquierda. A ver. ¿Pero la tienes en el iPhone y todo? La tengo en el iPhone copiada, claro. Y la puedo ir leyendo. Mira, necesitan la chuleta, la pueden ir leyendo. Mira. Esta es la letra de nuestra sintonía. Sí. Te vas a arrancar, Luis. ¿Te encantamos o qué? ¿Me encanta? ¿Sí? Ajá. Dale. Quiero hablarte de esas cosas que comparto yo contigo. Cosas buenas, cosas malas, cosas que hablan los amigos. Orgulloso yo me siento de tenerte aquí a mi lado, de compartir el camino que nos lleve hacia algún lado. Quiero caminar, yo quiero seguir conversando juntos. Quiero cantar hasta morir, quiero cantar, quiero seguir. Quiero cantar hasta morir, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, yo 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 quiero cantar. Por allá, por allá haciendo mi voz Haciendo mi voz Haciendo mi voz Gracias.